La vida de Don Chón o de Don Asunción ha cambiado mucho, junto con su esposa, Doña Mari. Ahora se ve un poco más tranquila. Don Chón, pues, contento, tranquilo, y como él lo comenta, no puede dejar de trabajar. Sigue agradeciendo el apoyo que le da la gente. Sigue agradeciendo el apoyo que le da la gente. Ya te tiene una corriguita. No digo, petado, no, no, ya. Don Chón, ¿cómo se siente ahora de ver el apoyo que le sigue llegando de la gente? Me siento muy feliz y contento que no me dejan mis amigos y mis amistades. Me siento muy feliz. ¿Qué se entiende? No le puedo explicar más porque yo me siento tranquilo y feliz. Ya más, ya no puedo decir más porque estoy bien contento con lo que me están ayudando. Todos mis amistades y mis amigos. Muy feliz y muy feliz me siento. Y a su esposa, ¿cómo la ve? A mi esposa la veo más contenta. Contenta. Y la siento que... No más, lo único que no habla. Don Chón, ¿cómo se da cuenta que está contenta, doña Mari? Porque no... ¿Por qué me doy cuenta? Porque aquí estoy con ella, diario. A veces me voy a trabajar porque se me tomen las patas. No puedo, como se me atiran, ¿no? Es estar sentado. Tengo unos 20 años trabajando y ya ahora me voy a sentar. Siempre mi cuerpo quiere ejercicio. Y me siento tranquilo, andando me siento tranquilo. Ya, sí, andando sentado, miren, nomás cae con una tristeza, quiero irme. Pero no puedo. Porque, ¿cómo voy a dejar a mi esposa? No puedo. No hay más que aquí me aguanto con ella. Me da el gusto de ver a mi esposa, mi compañía. Síguen llegando los apoyos para Don Chón y para Doña María. Llegan cuatro paquetes de pañales. Batas para cambiar a Doña María. Diferentes para que siempre esté limpia. Almohadas para que esté cómoda en su cama. También camisas para Don Chón para que se cambie diariamente y luzca limpio. También unas pantuflas, entre otras. Alimentos líquidos como el Ensure, alimentos nutritivos. También captopril, 23 cajas y otros medicamentos. Y unas cajitas de gelatinas para Don Chón. También un conflice y un ariel para la limpieza de su ropa y de su hogar. Todo este es el apoyo que está llegando para Don Chón. Y así nos retiramos. Dejamos a Don Asunción, o a Don Chón, entre las rocas, entre lo más alto de San Antonio, entre el olor de la hierba, entre los mangos, entre la vegetación, nos retiramos. Muy agradecido queda Don Chón.